Soy Youtube, ¿cómo están? Soy Federico Maccay, bienvenidos a un nuevo video Y hemos vuelto a las reacciones, babies, tanto lo habían pedido, lo habían aclamado Acá estamos, papi Y hoy, ¿qué? Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Adelie Vamos a escuchar su nuevo tema, Mala Suerte Vamos a chequearlo, todavía no lo escuché Salió hace un tiempito, salió hace tres semanitas Perdonen por no hacer la reacción, apenas salen los temas Porque ustedes saben, a mí me gusta hacer las reacciones y bien salen los temas Así, pum, ya tienen ahí toda la locura automática Ya saben que me gustaría que toda la gente que está viendo esta reacción Si puede ir a comentar el video de Adelie, sería muy feliz Y no te olvides de seguirme en Instagram, que mi Instagram es MacayFede Estamos ahí con 25.500 seguidores Vayan a seguirme, estamos verificados, papi Así que ya tú sabes, no hay más nada, pa Vamos a escuchar Adelie, Mala Suerte Tengo entendido que es un tema sad Porque he escuchado alguna que otra cosita en historia Pero nunca lo escuché del todo Así que, let's gonna make a try, a ver Creo que Dios no me escuchó cuando le dije Líbrame de todo el mal Estoy mal Conocen las historias que tienen final En la vida real le sono así Mala suerte la que tengo en estas cosas del amor Pensé que eras diferente y resultaste ser peor Oh shit, ey Algo que quiero comentar Primero me está gustando Y... Lo siento acá el tema En Bolivia se escucha mucha ranchera Y empecé a... Ranchera, corrido, tumbado Que son estilos que acá en Argentina no suenan tanto Y me he enganchado un poquito a este estilo Y por eso me llama la atención que Adelie se haya tirado a hacer esto Antes de haberse tirado un reggaetón, un trap Pero estamos escuchando un tema de desamor Desamor, chicos Estamos con los corazones rotos Los que tienen final feliz En la vida real le sono así Mala suerte la que tengo en estas cosas del amor Pensé que eras diferente y resultaste ser peor ¡Oh! Pensé que eras diferente y resultaste ser peor Mi corazón Aunque estás enjodido Y yo me las arreglo con licor Mala suerte la que tengo en estas cosas del amor Un día dicen que me quieren pero al otro ya no Devuélveme mi corazón Aunque estés enjodido Y yo me las arreglo con licor No, amigo, necesito... En este momento... En este momento estoy necesitando una botella de vodka Una botella de ron Necesito... Necesito... ¡Dios mío! Canción para beber, boludo Canción para beber, para morir Triste... Tristeza... ¡Ah! Dios mío Bueno, son canciones que te acompañan en un momento de tristeza En un momento de... 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 De rupturas amorosas Infidelidades Traición ¡Qué buen tema, boludo! ¿Cómo canta Adelie, no? Yo siempre le dije Adelie Y es Adelie A veces los horrores tienen nombre y apellido Estoy pagando una culpa al haberte conocido Hubiera dicho que solo ibas a jugar Así también jugaba y yo no me iba a enamorar Ya te superé En un dos por tres Solo... ¿Cómo la amo a esta loca, guacho? Es una jefa, hija de mil ¡Qué crack, guacho! ¿Cómo dijo? Contigo perdí todo, pero aún así gané Contigo perdí todo, pero aún así gané Turra, no te hagas la loca ¿Eh? Que no pasa, Nati Vas a ver, llegándome Cuando llega el millón de suscriptores Vas a volver como turra loquita Re empachada, guacho ¿Cómo la amo a esta loca, guacho? De ser peor Devuélveme mi corazón Aunque te haces jodido Que yo me las arreglo con licor Mala suerte la que tengo en estas cosas del amor Un día dicen que me quieren, pero al otro ya no Devuélveme mi corazón Aunque te haces jodido Que yo me las arreglo con licor Que grande, que jefa, guacho No te la puedo, bilip Que temazo Que temón, boludo La puta madre No entiendo como esto no tiene 100k, boludo Ya va a llegar No, mala suerte Uy, quiero poner una parte del tema Mala suerte La que tengo en estos temas del amor Dice Quiero poner la que perdí todo ¿Cómo dice? Como dice Contigo perdí todo Contigo perdí todo Contigo perdí todo Pero Pero aún así gané Pero aún así gané Aún así gané Que temazo Te amo Adeli Kitty Maiken Todos acá Modo sad Pensé que eras diferente Y resultaste ser peor Devuélveme mi corazón Aunque te haces jodido Que yo me las arreglo con licor Mala suerte Que voz que tiene también guacho Tengo en estas cosas del amor Un día dicen que me quieren Pero al otro ya no Devuélveme mi corazón Aunque te haces jodido Que yo me las arreglo con licor Mala suerte Que temazo, boludo La puta madre, boludo Justo en todo el cora En toda tu face En toda tu fucking face Veo corazones rotos ahí Que buen tema, boludo Creo que este tema también Aparte de ser un temazo Y lo demás Creo que demuestra La versatilidad Que tiene Adeli Bueno Hemos escuchado Un montón de canciones de Adeli Y sabemos que tiene Le mete al reggaetón Le mete al trap Es como que Ella puede hacer el estilo que quiera Inclusive ahora se tira una ranchera Y ahí te das cuenta Que la versatilidad Que un artista es completo Cuando puede montarse En cualquier ritmo En cualquier beat Nada Adeli Te mando un beso gigante Ojalá que algún día Nos volvamos a encontrar Y nada Sos una jefa guacho La rompiste La partiste Toda 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 Ya saben Si les gustó el video Pueden suscribirse Poner un me gusta Like Y todas esas cositas Pero lo que más importa Es que vayan a comentar El video de Adeli Y vayan a darle su support Ok Un besito Aguante la ranchada Mi papi Ya tú sabes Pa' que sepa Wow